¿Qué es la regla de gasto? Ahora es dar cuenta que no es simplemente aprobar o no aprobar, porque estamos en la conformidad. Señor Moya, el Partido Socialista tiene la palabra. Su alocución correspondería al punto 4, que es el informe semestral. Evidentemente cumplimos tanto en el 3 como en el 4, se cumple con la regla de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria. Y es más, la relación que se le mandó en julio al ministerio, que eran 2.049.000 euros, de esa relación se ha pagado ya el 93%, y esperamos que antes del 20 de este mes, que es cuando nos cumple el plazo que dio el ministerio, se pueda hacer. Con lo cual, el 100% de esa relación que se mandó en el mes de julio al ministerio del señor Montoro se quedará finiquitado. Por lo tanto, no tendremos que entrar en un nuevo plan de pago a proveedores como otros municipios muy próximos a nosotros. Muchísimas gracias. ...es dar cuenta de la ejecución semestral del presupuesto a 30 de junio de 2013, enviada al ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la orden, 2.105-2012 del 1 de octubre, de desarrollo de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Señor secretario. Este extenso me voy un poco simplemente al final, si no se entienden bien, que es la conclusión sobre el cumplimiento de objetivos presupuestarios y de regla de gasto. El presupuesto consolidado de la entidad local y su organismo autónomo a 30 de junio de 2013 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o de superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el SEC, Sistema Europeo de Contabilidad 95, y la regla del gasto. ¿Se menciona? De acuerdo. Punto número 5. Aprobación de la cuenta general del 2011. Señor secretario. Bien, pues, se somete… El asunto fue dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas, en el cual se somete al pleno la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento del Cris del 2011, una vez que fue puesta al público, en el boletín oficial de la provincia, del 4 de julio del 2013, durante 15 días y 8 días más, sin que se hubiese presentado reclamación alguna. Intervenciones. Señor Martínez, Partido Popular, tiene la palabra. Sí. Simplemente, en la comisión pertinente, nosotros reservamos el voto en cuanto al dictamen para el pleno. La aprobación de la cuenta general, si bien es, como todo el mundo sabe, pues, simplemente una mera formalidad, en tanto en cuanto se trata de dar el visto bueno a un documento contable en el que se reflejan unos datos, es evidente que no se puede abstraer de ninguna de las maneras de su contenido. Y, siendo así, que tanto el presupuesto del año 2011 como la liquidación de 2011 no prestó el consentimiento de este grupo, parecería un poco ilógico que ahora se aprobara la cuenta general, que reitero, en cuanto a la formalidad del documento y el ajuste a los apuntes contables, no tiene absolutamente ningún tipo de elemento de discrepancia por parte de este grupo. Simplemente, por pura coherencia, vamos a votar en contra en este sentido. ¿Se vota? ¿Vota a favor? ¿Vota en contra? Seis. Proposición de la Concejalía Delegada de Economía sobre reconocimiento extrajudicial de crédito relativo a gastos menores. Señor secretario, en lo pronto. Se propone al Pleno los siguientes acuerdos. Reconocer la obligación derivada de gastos que se relacionan a efectos de su imputación en la crisis de 2013 en la aplicación presupuestaria que se indican. Área de turismo. ¿Los totales vienen aquí? Bueno, área de turismo, área de deportes, área de archivo y biblioteca, área de centro de estudios linalenses, área de educación, área de alcaldía, área de igualdad, área de infraestructura de edificios, área de infraestructura y mantenimiento, área de suministro eléctrico, área de infraestructura urbana, área de protección civil, área de salud y consumo, área de servicio de extinción de incendios y salvamento, área de servicio, área de patrimonio. El total del crédito extrajudicial son de 56.553,65. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Siete propuestas de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, dando cuenta del documento en exo para la aprobación de la innovación número 9 del plan general relativa a la modificación del trazado del sistema general de comunicaciones y acepciones derivadas de la zona del arroyo Perguito-Marcho. Señor secretario. El dictamen de la comisión informativa correspondiente propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Dase por enterado del contenido del documento que se adjunta, elaborado por la Unidad Técnica, Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento, con fecha 3 de septiembre actual, que tiene por objeto aclarar o completar algunos conceptos y determinaciones contenidas en la innovación número 9 del plan general de ordenación urbana, promovida por este ayuntamiento y contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica, Arquitectura y Urbanismo de 29 de junio del 2012, relativa a la modificación del trazado del sistema general de comunicación que discurre por la ladera norte del arroyo Perguito-Marcho entre el sector 18 y el sistema general verde VA2, separándolo de un límite de dicho sector. Y a la redefinición de las conexiones de las redes viarias existentes, las cuales fue aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión de 11 de julio del 2013. Este documento se integra en el documento de innovación como documento anexo. Remitirá a la delegación territorial de Jaén de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente un ejemplar completo y diligenciado del documento referenciado en el punto anterior, juntamente con copia autorizada de la certificación de la ley de este acuerdo por el Pleno de la Corporación en su caso, para que proceda su incorporación al expediente y su posterior envío para su aprobación definitiva una vez al Consejo Consultivo de Andalucía. ¿Esto lo menciona? ¿Se aprueba? 8. Propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada por obras incompatibles y no legalizables. Sí, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Ordenar a todos los PAD, sociedad limitada como responsable de la infraestructura urbanística cometida, que proceda a la restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras incompatibles y no legalizables, realizadas en parcela 319 del polígono 21 del catástrofe rústica, consistente en una construcción en nave en el lado derecho de la parcela. Concederle un plazo de un mes, contado el día siguiente a la notificación de este acuerdo plenario, para dicha reposición mediante la demolición de la nave situada al lado derecho de la parcela. Informar a todos los PAD que el incumplimiento de la orden de reposición, de confundida con el artículo 174 de la LOA y 50 del reglamento de disciplina urbanística, pueda dar lugar, mientras dura, la imposición de multas coercitivas con un contenido mínimo de 600 euros. Informar igualmente a todos los PAD que, en caso de incumplimiento, la misma se pueda llevar a cabo por este ayuntamiento mediante ejecución subsidiaria. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Nueve de la propuesta de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado por instalaciones no legalizadas. Señor secretario. Se propone al pleno la opción de los siguientes. A ordenar, habido la publicidad social limitada como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por instalación no legalizadas realizadas en la carretera de Pozo Ancho frente a la cocinera, consistente en instalación de vallas publicitarias. Conceder un plazo de 15 días contado al día siguiente para la reposición de la realidad física alterada y a retirada del cartel publicitario de su soporte. Informar igualmente, conforme a la legislación ya indicada en el punto anterior, de la ley de ordenación urbanística de la imposición de multas coercitivas, una cuantía mínima del 600 euros y un 10% del valor de la instalación realizada. E informar al violar que la posibilidad de que el ayuntamiento lo pueda ejecutar subsidiariamente en caso de incumplimiento de dicha obligación. 10. Propuesta de la Comisión Informativa de Servicios Públicos sobre aprobación de las tarifas de la estación de autobuses para el año 2014. Obra que el cliente el informe técnico del jefe de la sección de servicios públicos y se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Modificar las tarifas en el siguiente concepto. Tarifa 1, autobuses por cada entrada o salida de un autobús con viajeros al iniciar o finalizar el viaje o bien escala de un autobús tránsito 0,72. Por la permanencia dentro del recinto de la estación de autobuses que realiza transporte público regular los viajeros siempre que el establecimiento sea superior a 60 minutos, según el horario diurno-nocturno, se fijan 1,57 para el diurno y el nocturno 2,34 euros. Por la permanencia de un vehículo que no esté realizando transporte público permanente de viajeros de uso general, por cada 10 fracciones, 7,82 euros. Tarifa 2, viajeros. Por la utilización de servicios generales de la estación por cada viajero que entre y salga, cuyo abono con carga viajero se incluirá en el billete expedido que tenga origen o destino a la estación, 0,11 euros. Quedan excluidos de la abono de tarifa por estos conceptos los que sean imputables a aquellos viajeros que se encuentren en tránsito a través de servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia de la estación sea inferior a 60 minutos. La percepción de las tarifas de la estación a los viajeros que se harán por los concesionados de las líneas de transporte simultáneamente a la venta de billetes de transporte, haciéndose a costar en este que el importe mínimo estará incluida en la tarifa corrupción de la estación de autobús. Tarifa 3, facturación y consigna. Para los servicios de facturación recogida la administración por la estación por cada kilo de peso de equipaje, incluido el precio de transporte, 0,07 euros. Mínimo de percepción, 0,15. Y por depósito de viajeros o encargo de consigna en primer día ofracción, 0,78 euros. Por cada día de demora, 0,39 euros. Tarifa 4, taquilla. Por las taquillas en alquiler, 62,47 euros. ¿Se lo mencionen? ¿Se aprueba? 11. Moción del Grupo Popular del Partido Popular sobre cambio de ubicación del botellón de los jardines de Doña Luzi en la feria y fiestas de San Agustín. Gema, tiene la palabra. Por el Partido Popular. Gracias, señora alcalde. Buenos días a todos los concejales y concejales y público que nos acompaña. Voy a pasar a leer la exposición de motivos. Con nuestra feria recién terminada y haciéndose eco de la voz de los linareses, este partido considera que jardines emblemáticos como es el de Doña Luzi, lugar de esparcimiento y de patrimonio municipal, lamentablemente, ve del modo su buen uso durante los días de las fiestas de nuestra ciudad. Este lugar se viene ocupando para actividad conocida como botellón desde hace varios años. El estado en el que nuestros jóvenes dejan cada noche tanto los jardines como las zonas de paso produce un rechazo a los usuarios naturales y forasteros que nos visitan en nuestra feria por la cercanía de la ermita de la Virgen de Nerejos, lugar que, como saben todos, es de frecuente visita por nuestro ciudadano y visitante. La decisión de apostar por este cambio no es algo baladí, producto del capricho ni del arbitrio. Se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía para ubicar a nuestros jóvenes en otro lugar donde todos tengan cabida y no se vuelva a repetir la imagen deplorable que todos hemos visto en estos jardines. Encontrar el lugar idóneo para que los jóvenes tengan su sitio y evitar las consecuencias negativas es tarea que nos compete a todos, especialmente desde el foro municipal. Por ello, el Partido Popular de Linares ve idóneo que el nuevo lugar donde los jóvenes se reúnan para la botellón durante la fe de San Agustín sea el descampado de tierra que se encuentra enfrente de los jardines de Doña Nuzi, debido a que ya este año se ha ampliado con acierto la zona de parking habilitada a la espalda de la Estación de Madrid, por lo que este lugar amplio y cercano a la feria ya no es necesario para tal fin. Y cumple con los requisitos para poder adecuarlo con las medidas necesarias de seguridad y salubridad para el desarrollo de la actividad por todos nuestros jóvenes. A su vez, vista la poca conciencia cívica de nuestros jóvenes, que han demostrado ser incapaces de respetar el mismo entorno en el que viven y que deben compartir con sus conciudadanos, nos hemos obligado a hacer una campaña de concienciación para los usuarios del botellón para que hagan buen uso de esta actividad, los efectos de la misma y la limpieza del recinto, poniendo a su disposición los contenedores necesarios para recogida de desperdicios, evitando, por lo tanto, que tanto los jardines como este lugar se hagan invadidos por la sociedad. Quienes tenemos responsabilidad en la política municipal tenemos la obligación de gestionar y efectuar los cambios necesarios para el mejor devenir de nuestra ciudad. Y en este sentido venimos a plantear este cambio de ubicación. Si no está de acuerdo de la ley, ustedes son gobierno, deroguenla. A mí me encantaría que los jóvenes hicieran otro tipo de actividades, pero bueno, hay que tener en cuenta los jóvenes también, todos tienen voz y voto. En esta ley, como usted bien dice, en su artículo, no, señora, perdón, en sus disposiciones generales, en el artículo 1.1, dice en el segundo párrafo «desenvolvimiento de la convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas incompatibles con la normal utilización del espacio abierto de los núcleos urbanos». La normativa está muy bien, pero tiene que cumplirla y, por supuesto, ayudar a los jóvenes a que sí sea. Bueno, evidentemente, es cierto que no he hablado con la asociación de ALAC, de la que usted es partidario, es de verdad que esto ha sido un problema de alcohol de los jóvenes y no tan jóvenes. Y, como le repito, nada más me gustaría que los jóvenes tuvieran otra actividad, pero la realidad es esta y hay que escucharles a todos. Nada más. Bien, hay una propuesta de dejarla sobre la mesa. No. No. ¿Quería contestarle, perdón, a su compañero? Ah, bien, entonces. Vale. El cambio de espacio, lo que he hecho toda Izquierda Unida, si yo propongo ese espacio es porque ya se aprobó en Comisión de Seguridad Ciudadana, no porque a mí se me haya antojado el cambio del lugar, que se puede estudiar, evidentemente, pero antes prefiero que se apoye a mi propuesta. Es un cambio de sitio que debe hacer. Es que los jóvenes se ponen en ese parque porque no hay nada que indique dónde ir antes del ferial. Está la botella de uno, perfecto, pero sabéis que antes de la feria, 15 días antes, hay que retirarlo de allí. Pues vamos con un sitio. O que se llegue a fin lo que se acorde en Comisión de Seguridad Ciudadana. Nada más. Perdón. Lo cierto es que estas cosas se hablan en Comisión. Y algunas se han hablado en Comisión, pero ¿por qué no lo lleváis a la Comisión de Juventud? Porque hay que votar esto y si hay muchos puntos de acuerdo. Y ni se está en contra de la moción, de toda la moción, ni lo contrario. Entonces, lo que se propone es que lo llevéis a la Comisión de Juventud y se estudien las medidas. Si no se trata de decir esto sí y esto no, porque seguramente habrá que tomar algunas medidas de consenso. Y desde luego es que hay que tomar iniciativas porque se produce ese problema. Pero vamos a calentarnos la cabeza, donde tenemos que calentar la cabeza, en lugar de decir ahora votamos esto, no, porque yo no estoy de acuerdo, pues yo no sé qué. Pero sí, si ustedes quieren, pues se vota y punto. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la moción? ¿Otos en contra? Gracias. Bien. Punto número 12. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre el rechazo del recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España contra el decreto ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. De todas. Paso a la exposición de motivo. El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, porque se da nueva relación a los artículos 1, 3, 25 y 53, 1a de la Ley 1, 2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y a la disposición adicional segunda del decreto ley de la Junta de Andalucía 6, 2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar cumplimiento de la función social de la vivienda. El decreto ley para asegurar la función social de la vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución Española consagra la función social del derecho de propiedad. La función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del decreto ley, que no haya casa sin gente ni gente sin casa, al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentran con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el decreto ley. La alusión a la que aliga el gobierno de que el decreto ley afecta el contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metro, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que me haya protesto alguno, del gobierno. Aquello que el gobierno de España está defendiendo no es el derecho de la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, y en este caso a costa de una violenta intervención en la soberanía andaluza y poniéndose en frente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera. El decreto ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continuó su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Con este decreto ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado la respuesta a la abominación sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciando incluso por la ONU y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para realizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente, es decir, para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio en la mayoría de los casos con menores. La Consejería ha iniciado ya la tramitación de siete expedientes de expropiación temporal a las sendas familiares que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de viviendas para seguir evitando desahucio de personas en riesgo de exclusión social. De igual modo, está trabajando en la inspección del Parque Andaluz de Viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la asunción de las personas jurídicas que los poseen. Una vez que el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra el decreto ley de la función social de la vivienda ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y, con ello, se ha suspendido su aplicación al artículo recurrido por parte del Gobierno del Partido Popular, será éste quien asume la responsabilidad de los desahucios que se produzcan, aunque ha indicado que, ante el drama de la desaparición de miles de personas, el Gobierno del PP se pone al lado de los intereses de la banca. Por todos los puestos, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Linares, somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Uno, este Pleno dicta al Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que continúe la defensa del derecho humano a la vivienda y a la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española. Dos, el Pleno de este Ayuntamiento manifiesta su rechazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra el artículo 1, con la que se da en una abarregación al artículo 1.3.25.53 de la ley 1.2010 de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, así como la disposición adicional segunda del decreto ley 6.2013 de 9 de abril que protege a familias que estén en riesgo de sufrir un exahucio. Tres, el Pleno de este Ayuntamiento anima al conjunto de la sociedad civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y del decreto ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Y cuatro, dar traslado a estos acuerdos al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento de Andalucía y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Simplemente hacer un previo, señor alcalde, el debate de si las mociones que vienen aquí tienen que ir primero a comisión, no tienen que ir primero a comisión, un debate que ya lo hemos llevado a cabo aquí en algunas ocasiones y que ha sido justamente el Grupo de Izquierda Unida el que radicalmente ha dicho que no, que ellos traen aquí porque pueden hacerlo. Quiero que miren las actas y verán como el único grupo, el único grupo que ha dejado puntos sobre la mesa para después debatirlo siempre ha sido el Partido Popular. No entiendo de ninguna de las maneras que se pueda manifestar, ir en contra en un cambio de ubicación que se ha señalado eso porque venía a señalar de otro sitio y no. De manera que digo porque esta moción no ha pasado por comisión ni la siguiente que presentan ustedes tampoco ha pasado por comisión. Por tanto, es decir que no se trata simplemente de utilizar pues una desviación de lo que son los procedimientos. Dicho eso, evidentemente tenemos que rechazar la moción que presenta Izquierda Unida por maniquea, por abusiva y por irracional. Irracional porque lo que se pretende en última instancia es ir en contra del Estado de Derecho. Miren ustedes, el Estado de Derecho establece en el punto de vista legal una serie de mecanismos y entre ellos está el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Una vez que ha entrado y ustedes lo han utilizado ese recurso van al Tribunal Constitucional, presentan su recurso hay que esperar a que se solucione pero coger y tratar de esforzar la voluntad del Poder Judicial en este caso del Tribunal Constitucional a través de movimientos, manifestaciones, etc. no tiene ningún sentido. Entre otras cosas, por lo que realmente aquí se está discutiendo no es ni un decreto ley, no es una ideología, no es nada es simplemente ir en contra del derecho a la propiedad sea de quien sea y eso es intangible en un Estado de Derecho salvo en Estados, obviamente, de regímenes a los que ustedes apoyan. Miren ustedes, el recurso contra el Decreto Andaluz sobre la Función Social de la Vivienda ha sido admitido a trámite, como usted bien ha dicho con lo que se suspende dicha norma durante el plazo de cinco días. Usted conoce perfectamente que la admisión a trámite produce precisamente esa suspensión y no se admite a trámite un recurso si no tiene visos de viabilidad. El Gobierno ha enviado un FAS al Ejecutivo Andaluz en el que le ofrece una vía de diálogo informal en el sedo de la subcomisión de conflictos entre gobierno y comunidades autónomas sin que ello, evidentemente, suponga la retirada del recurso. Les recuerdo que normalmente los sindicatos, cuando están en litigio con cualquier empresa o con cualquier organización, no suspenden sus movilizaciones o sus reivindicaciones porque se hayan sentado en la mesa de negociación. El Gobierno de Mariano Rajoy está de manera permanente con la mano tendida hacia la Junta de Andalucía pero cumpliendo siempre con sus responsabilidades con todos los ciudadanos, con todos los ciudadanos entre los que está a velar por sus derechos y esta es una medida que afecta al derecho esencial de la propiedad privada, como he dicho anteriormente. Ya hay medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados destinadas a evitar que las familias en riesgo de exclusión queden sin vivienda, que incluyen límites a las clásulas abusivas y a los intereses de demora abusivos, un código de buenas prácticas que permite quitas y renegociación de las deudas, la creación de un banco de viviendas y, para el caso de familia en riesgo de exclusión, la paralización de los procesos de desahucio por dos años. Nos sentimos orgullosos los que nos sentamos en esta bacada del Partido Popular que haya sido precisamente nuestro partido el primero en promover medidas de Gobierno España para solucionar este problema, impulsando la reforma de la ley hipotecaria y haciendo en este debate una prioridad en la agenda política nacional. Quiero decir que el tema de los desahucios no es una cosa nueva, no es una cosa de la economía que tenemos ahora, que no, que no, que no, como ahora después expondremos. Se pueden evitar los desahucios sin vulnerar el derecho de la propiedad ni establecer sanciones discriminatorias y arbitrarias que crean inseguridad jurídica y ofrecen una pésima imagen de Andalucía en el exterior. La Unión Europea sabe usted que trasladó hace unas semanas al Gobierno de España su preocupación por el decreto sobre función social de la vivienda de la Junta, que contempla expropiaciones de viviendas y sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. La norma de la Junta no solo se crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los españoles, sino que, como ha advertido la propia Unión Europea, puede hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, reduciendo el interés de los inversores extranjeros e incluso provocando subidas en la prima de riesgo. La regulación del derecho de la propiedad de la vivienda es una norma reservada a las Cortes Generales y el objetivo del Gobierno que ha decidido recurrir el decreto de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional en base a un informe del Consejo del Estado es garantizar la igualdad de todos los españoles. El Consejo de Estado consideró que existen fundamentos jurídicos para presentar recursos de inconstitucionalidad tanto contra el decreto como contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Somos conscientes de que muchas familias lo están pasando mal, sobre todo en Andalucía, que hay que recordar que después de 30 años de gobierno de la izquierda está a la cabeza de los rankings de pobreza y desempleo. Pero la solución no es legislar de forma oportunista, arbitraria, como hace el Gobierno bipartito de la Junta, sino colaborar y trabajar unidos para sacar al país cuanto antes de esta crisis. El Gobierno andaluz ha salido en tromba contra el Gobierno de la Nación por el recurso que se ha presentado de inconstitucionalidad. Ha quedado muy en evidencia la estrategia de confrontación entre el Gobierno de Rajoy en vez de la colaboración, es evidente, de la impresión que su consejera ha planteado el decreto de forma que tuviera que ser recurrido por la Abogacía del Estado para recoger la bandera de propaganda contra Rajoy. El cinismo del Gobierno andaluz no tiene límite en las mentiras, la utilización que están haciendo de las 10 familias desahuciadas a las que han aplicado el decreto es repugnante, como lo es la actitud de ustedes, de su partido, después de que su líder y cabeza visible en el Gobierno fuera pillado, infraganti, en la compra de un piso aún desahuciado. Ha pasado apenas un mes y medio desde que se conocieran los hechos sobre cómo se aprovechó del drama de su vecino para la compra de su vivienda y después de que aceptara que los hechos han sido así, no ha dado explicaciones de ningún tipo. El azote de los bancos, los que salen todos los días a dar clase de ética desde la izquierda progresista, reconocen que ellos compran viviendas embargadas a los bancos. También lo ha hecho el señor Castro. Es decir, los que dicen estar al lado de los desahuciados esperan hasta que los bancos se hacen para hacerse ellos con la vivienda. La consejera Cortáez está utilizando el dolor de las familias como moneda de cambio para confrontar al Gobierno central renunciando a poder actuar si se paraliza el decreto. Si el Gobierno andaluz no puede garantizar el derecho a la vivienda de 10 familias es porque no tiene ningún interés en solucionarlo. El primer Gobierno y el primer partido que ha garantizado la función social de la vivienda ha sido el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno de Rajoy, al que ustedes denostan. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, los desahucios contaban por cientos de miles. 500.000 había en España durante el Gobierno de Zapatero. Ya en otra ocasión, que tuvimos ocasión de debatir, le traje datos estadísticos reflejados en los propios ministerios. Y hoy se cuentan con los dedos de la mano y tienen solución. Porque sí se puede. Claro que se puede. ¿Dónde estaba la Presidenta de la Junta y cómo podía mirar a la cara a los más de 63 familias que tuvieron ejecuciones hipotecarias en Andalucía en el PSOE? ¿Dónde estaba? ¿Había alguna iniciativa de modificación hipotecaria? ¿Se produjo alguna iniciativa legislativa en ese sentido? ¿Se hizo alguna normativa de regularización en tema con los bancos? Nada, de nada, de nada. Según datos de la consejera Cortés, se han frenado más de 1.500 desahucios en Andalucía. Y hay que decir alto y claro, ¿eh? Que eso se ha sido gracias a la ley de antidesahucios de Rajoy. La oficina, esas oficinas que ustedes han puesto, informan, intermedian y protegen contra los desahucios. Y para ello, la consejera Cortés lo que ha estado aplicando ha sido las medidas de Rajoy. La prueba la tienen ustedes clara. Métanse en la página web que ustedes tienen y verán cómo, sobre las acciones en pago, remiten ustedes a las medidas del Gobierno de la Nación. En su propia oficina. En abril de 2013, un año más tarde, el Gobierno andaluz pone en marcha un decreto que llama de la función social y la vivienda. Un decreto pensado para 200 familias y que plantea sanciones sin delimitar cuáles son las infracciones. Un decreto que se ha aplicado solo y exclusivamente en 10 ocasiones. Un decreto que rebasa los límites de las competencias de las comunidades autónomas. El Gobierno con este recurso simplemente aplica una norma que es la Constitución que garantiza la igualdad de todos los españoles. Eso es lo que ustedes están en contra. No se presenta el recurso ni por estar defendiendo a los bancos, ni porque Europa lo haya ordenado, como dicen ustedes, en su moción. Se pone porque la comunidad no puede definir y limitar un derecho esencial como es el derecho a la propiedad. Porque no se pueden establecer sanciones al margen del principio de culpabilidad. En definitiva, porque no está bien planteado jurídicamente. Por eso lo ha estimado inicialmente el Tribunal Constitucional. Resulta insultante que quienes se apartaron del diálogo y el consenso y eligieron la confrontación ahora piden comisiones bilaterales. La mejor negociación y más formal es la tramitación del proyecto de ley. Si de verdad el Gobierno tiene voluntad de diálogo, solo tiene que tener en cuenta las aportaciones que ha hecho el Partido Popular. Lo hemos hecho desde la lealtad institucional, pero la consejera prefiere ir a Europa a confrontar con Madrid en vez de dialogar consensual y trabajar para las andaluces. Pues que no vale ninguna de las 82 enmiendas que presentó al decreto ley el Partido Popular. Ninguna. Absolutamente ninguna. Nosotros defendemos el diálogo, pero la consejera prefiere que se suspenda la aplicación del decreto durante cinco meses. ¿Por qué le viene bien? Por eso está esta moción aquí. Metemos una clavijilla en el decreto que sepamos que puede ser reprochada jurídicamente, se reprocha jurídicamente y ya tenemos nosotros un poquito de bamboleo para salir con pancarta, decir que no sé qué, decir que no sé cuánto, que es lo que realmente al final interesa. El que se desahucia o no se desahucia, el que se echa la gente a la calle, el que yo hable con mi amigo director del banco para decir, oye, mira, mi vecino está más asfixiado que la leche, apriétale, apriétale, que luego yo me quedo con la casa, ¿eh?, como sus líderes. Ahí, en ese sentido, no hay ningún tipo de problema. Ustedes hacen una convocatoria a las movilizaciones en vez de aportar soluciones. Las mentiras, la demagogia de su grupo político resultan dramáticas, porque estamos hablando de personas que no se merecen un gobierno que les mienta, sino un gobierno que cumpla lo que les promete y que lo dice y hace sea lo mismo. Desde el Partido Popular Andaluz y, por ende, desde este grupo municipal, le pedimos que abandone las movilizaciones después de que se hayan caído todas las caretas de la izquierda después de que su líder, el señor Valdera, haya quedado al descubierto en su propia miseria. Resulta increíble que todavía el señor Valdera hable de desahucio y llame a la movilización del que se aprovechó. Hoy todos los andaluces saben que durante los últimos años el gobierno andaluz se ha puesto del lado de los bancos y por mucho que ahora, sin vergüenza de ningún tipo, la presidenta actual de la Junta diga que a partir de ahora los desahucios serán culpa del recurso del PP, no deja de ser una mentira, por más que la máquina propagandística que ustedes ponen en marcha lo repita. Entendemos desde este grupo, señores de Izquierda Unida, que se les ha ido, como decimos vulgarmente, la pinza. Que efectivamente van a pescar en un río del que son propicios. A mí me gustaría que ustedes trajeran una estadística exacta de en sus oficinas, con esa normativa, a cuánta gente le han resuelto a ustedes los problemas. A dos como mínimo no, que son los vecinos de sus líderes a los que han dejado en la calle, en la miseria y ustedes disfrutando de esos pisos. A esos no, a esos seguro que no. De manera que, ¿cómo quieren ustedes que apoyemos una situación de estas características? Nos piden ustedes que iniciemos movilizaciones en contra de un proceso judicial que está en marcha. Nos piden ustedes que achuchemos a un, en este caso a un tribunal como el Tribunal Constitucional, para que, en fin, no estuve de manera libre. Pero por Dios santo, si estamos en un Estado de Derecho, España con E, no que España con C de Cuba. Que no, que no, que no. Que quiten ustedes ya esas telarañas. Que esto es un Estado de Derecho democrático y un Estado que está en un continente como el continente europeo, donde todavía se respetan las leyes. Por lo tanto, reitero, vamos a votar en contra de esta moza. Señor Gómez, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Concejalas, concejalas, público asistente. Bueno, antes de dar nuestra opinión sobre esta moción, sí me gustaría hacer una aclaración a lo que el señor Martínez ha comentado antes sobre las mociones. Porque, claro, ha jugado con el meter en un paquete todas las mociones. Evidentemente, hay mociones que se pueden dejar sobre la mesa y llevar a una comisión, como es precisamente la moción que ustedes han presentado. Porque ahí sí es verdad que es la corporación, que es la comisión la que puede tomar una decisión, evidentemente, en ese sentido, que afecta a los linarenses en este caso. Pero no pasa lo mismo con las otras dos mociones. Nosotros no podemos tomar una decisión en el seno de una comisión sobre la moción que ha presentado Izquierda Unida o con la moción que va a presentar este partido. Es que es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente tratar un tema que puede tener solución y que nosotros podamos darle una solución desde el grupo de los diferentes grupos políticos que estamos representados en el ayuntamiento, porque es una cosa que podemos perfectamente legislar, entre comillas, ¿no? Dará una solución a eso. Que no unas mociones que se nos escapan de nuestro ámbito, como son las dos que hemos visto anteriormente, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que las mociones que se pueden dejar sobre la mesa son mociones que nosotros podemos solucionar. Darle respuesta, ¿no? Dicho esto, el grupo socialista sí va a apoyar esta moción de Izquierda Unida, porque creemos que con esta ley lo que el gobierno andalúo ha pretendido es hacer justicia a la vulneración de los derechos constitucionales en relación al derecho a la vivienda, especialmente cuando se trata de desahucios de la vivienda habitual, de personas con exclusión social y, en muchos casos, con menores a su cargo. Tema que no siempre resuelve la ley que se ha aprobado a nivel del Parlamento Nacional. Además, no entendemos que el Partido Popular puede estar en contra de esta ley, aunque ya lo ha explicado antes el señor Martínez, que, entre otros motivos, en su argumentario, en su exposición de motivos, dice que, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos harán efectivo este derecho. La Constitución, además, configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica de nuestro país. Y, además, el Estatuto de Autonomía tiene previsto un sistema de garantías que obligan al Parlamento andaluz a aprobar las correspondientes leyes para asegurar la realización del derecho a la vivienda como un derecho social. Esta ley, nosotros creemos que está hecha para solucionar los problemas de los más débiles, de los más afectados por la crisis y por la volacidad de la banca, que sigue desahuciando, como estamos viendo todavía en los diferentes medios de comunicación. Aunque, como he dicho anteriormente, el Parlamento Nacional haya elaborado leyes que no acaban de resolver este grave problema social. Por este motivo, el Parlamento andaluz y su Gobierno han elaborado esta ley que desde el Gobierno del Partido Popular se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Para terminar, el tema de la vivienda, al margen de esta moción, es un tema por el que el Partido Popular está muy sensibilizado. Como lo demuestra la última decisión del Gobierno de eliminar las ayudas para la vivienda protegida, ayudas que con diferentes gobiernos han sido históricas en nuestro país. Según las asociaciones del sector de la vivienda, son 300.000 los afectados por estas medidas. Estamos hablando de familias que ya tenían solicitada esta ayuda, o la tenían solicitada y concedida. Ciudadanos y ciudadanas que precisamente son los que menos ingresos perciben y que son los que podrían acceder a estas ayudas públicas. Según los expertos, la eliminación de estas ayudas supondrá que los recibos de hipoteca subirán entre 200 y 400 euros cada mes. A todo esto hay que sumar los que desde este momento ya ni siquiera podrán estar ya en una vivienda protegida. Pero, en fin, por si esto no fuera poco, también se recurre a la ley del Parlamento Andaluz, reguladora de derechos de la vivienda en Andalucía. Esto sí es pensar en los ciudadanos y ciudadanos. Nada más. Señor Martínez, hola, por Izquierda Unida, tiene la palabra. Sí. Decir que, por lo menos desde quien le habla, es portavoz del año 2007, no han sido ustedes los únicos que han retirado o que han dejado sobre la mesa alguna moción. Y decir que la actitud que tiene siempre Izquierda Unida ante esta cuestión, en la que cada grupo tiene derecho a presentar la moción que les parezca, incluido ustedes evidentemente. Y otra cosa es, a raíz del debate, si se decide, que se sigue, que se vota o no. Bien, con respecto a la intervención del señor Martínez del Partido Popular, dice que nuestra moción es irracional porque vamos contra el Estado de Derecho, contra el Tribunal Constitucional. En primer lugar, no creemos, estoy convencido, estamos convencidos de que las movilizaciones, la presentación de mociones, las declaraciones políticas no van a presionar de ninguna manera al Tribunal Constitucional en cuanto a qué decisión vaya a tomarse a este respecto, a la que sí pretendemos presionar y a quién sí, con quién sí entramos en conflictos con el Gobierno de la Nación, con el Gobierno del Partido Popular. En este caso, que dice, usted dice, no es que hay un Estado de Derecho que defiende la propiedad, estoy totalmente de acuerdo con usted, lo que dice nuestra Constitución, puede ser la Constitución Republicana, estoy de acuerdo con usted a esa particular. Ahora bien, cuando surge un conflicto, no, yo digo que la Constitución Republicana, porque parece que estamos definiendo en la legislación de Cuba, como usted dice usted, y no hay otro problema, a la legislación constitucional a nivel europeo, a nivel que nosotros conocemos, ¿no?, o en el que nos movemos. Decía, claro que estamos a favor del Derecho que la propiedad. Ahora bien, cuando surge un conflicto como el que está sucediendo con la cuestión de la vivienda y de la hipoteca y de los desahucios, cuando estamos viendo que miles, cientos de miles de familias que entraron en su momento en el relín de la hipoteca, ¿quién tuvo la culpa de eso? Podemos empezar ahora a dematir sobre el senso de los ángeles, ¿quién tuvo la culpa? Uno tiene una opinión, otro tiene otra opinión, pero ahora se está la especie en la sociedad de que la crisis se culpa de todos, bueno, de unos más que otros, porque, lamentablemente, la gente no tiene la suficiente información sobre lo que quién podía imaginar, las personas tienen su trabajo, tienen su buen salario, se compran una casa porque tienen su derecho a hacerlo y ahora resulta que, normalmente, está todo en el redil y ahora resulta que la gente se queda en el palo, se queda sin ingreso y se queda sin casa. Ante esa situación, lo que hace el gobierno de la Junta Andalucía, y en este caso la consejería, es optar por defender uno de los derechos frente a otro, y eso es una opción política. Que ustedes lo llevan a la Constitucional, ¿por qué creen que no lo hay? Que ahora hablaré de eso también. Bueno, usted, el gobierno de la Junta Andalucía, en este caso, a que ustedes, veremos a la Constitucional, pero decir que vamos contra la Constitución, y que estamos contra el derecho a las propiedades, es ir demasiado lejos, señor Martínez, porque lo que le quería decir, además, que entra usted en una pequeña contradicción, cuando dice, ustedes utilizan en sus oficinas de información, ustedes solo buscan la confrontación con el gobierno de la Nación, y luego, encima, utilizan las medidas del gobierno y remiten a las medidas del gobierno a las personas que van a informarse allí a nuestras oficinas. Pues si las medidas del gobierno, aunque las consideremos insuficientes, son susceptibles de que puedan ser utilizadas por las personas, porque no las van a utilizar. Ustedes en sí, los que han entrado en el conflicto, y en vez de utilizar las medidas de la Junta Andalucía, los meten en el juzgado, o en el tribunal constitucional. ¿Quién busca el conflicto? ¿Quién es el maniqueo? ¿Quién es el maniqueo? Si desde la Junta Andalucía se pueden utilizar los mecanismos que el gobierno pone a disposición, ustedes, los mecanismos de la Junta Andalucía, los llevan al tribunal constitucional. Por tanto, la opción que tomó este consumimiento y que sigue tomando la Junta Andalucía, hay que ponerse en el lado, en este caso, de las más débiles. El gobierno no opta por defender la propia de las actividades financieras a costa de lo que sea. Eso es lo que ustedes al final están proponiendo. No vamos a renunciar a las movilizaciones, porque no es contradictorio. Están en el gobierno y, además, las movilizaciones no las convoca Izquierda Unida o no las convoca sobre Izquierda Unida, sino las convoca en plataformas y la sociedad civil que está en contra de la política que sobre el desahucio y sobre el bien se ha estado desarrollando y que la Unida va a estar ahí con esas personas y con esas plataformas y con esos colectivos. Y con respecto a... Para terminar, porque no lo he de estar demasiado, pero respecto a la cuestión de... Una cuestión... Primero, dice usted que no hay un momento de explicación falso. La dio ante los medios de comunicación, se dio incluso en televisión, se ha visto en radio, se ha visto en algunos periódicos. La dio. Y segundo, hombre, una información que aparece en un medio de comunicación, esa es la señora Valdera, tiene un objetivo y la manifiesta, que todos conocemos, en su obsesiva permanencia, lo permanente, su salida permanente, actitud de calumniar continuamente a los dirigentes de Izquierda Unida desde que estaban en el gobierno del Ayuntamiento de Sevilla con usted al Insargo. Ese medio de comunicación y también protección públicamente es paciente en calumniar a los dirigentes de Izquierda Unida. Y la información que se dio sobre Valdera era una calumnia. Una calumnia de unos hechos que sucedieron hace 20 años y que no hubieran los hechos que se contaban en ese periódico. Y ya dio explicación la señora Valdera sobre eso. Ya está bien, de que cuando se hacen políticas, empezando a hacerse políticas distintas, creo que el infaro que coge el gobierno de la Nación, cuando el gobierno de la Junta Andalucía ve o lleva la práctica política antincinta a la que se están llevando, se coge el Partido Popular en el gobierno, un rebote, y entonces esto no lo llevamos a tribunas constitucionales. Y de paso, vamos a volver a la maquinaria, que eso no es una buena maquinaria propagandaística, a empezar a sacar miseria, falsedades y calumnias sobre el dirigente de Izquierda Unida. Pero bueno, lo tenemos preparado, que sabemos lo que nos esperan. Pero vamos a seguir batallando y vamos a seguir luchando por los intereses de la mayoría y por el interés de la que se trabaja ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pues pasamos a votar. Voto a favor de la moción. Voto en contra. Atención, no hay, señor secretario. Punto número 13, moción del Grupo Municipal del Partido Socialista Valerio Español relativa al efecto que está teniendo la política sobre energías renovables del Gobierno de España sobre la industria en Linares. Señora, el público que nos acompaña hoy voy a dar lectura de la moción que desde el Ayuntamiento de Linares del Grupo Socialista queremos presentar al Gobierno de la Nación que no ha pasado por comisión porque lógicamente nosotros no tenemos competencia aquí para regular la normativa que afecta a las energías renovables. Si la tuviéramos definitivamente sería otra la política que se estaría aplicando. Paso a dar lectura a la moción. Por todo es conocida la situación de declive que desde hace años atraviesa la industria de nuestra ciudad. Entre otras razones por haber dependido de un solo sector como es la automoción y estar vinculada a una sola empresa que es Santana Motor. Para evitar esta dependencia desde hace tiempo apostamos como ciudad por la diversificación de nuestra industria y en concreto con el apoyo de la Junta de Andalucía se promovió la implantación de empresas industriales relacionadas con la energía renovable. La industria de renovables era además de un sector de futuro una industria capaz de absorber la mano de obra que salía de sectores en declive como el de la automoción. Personas cualificadas especialmente en metalmecánica. Así a día de hoy contamos en Linares con la planta de biodiesel que se encuentra en la azucarera junto con la planta Valoriza Energía una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa. Tenemos también en el Parque Empresarial Santana una planta de fabricación de torres para aerogeneradores que son aerogeneradores del grupo Gamesa la empresa Emsa Santana la empresa Gestam también amplió sus instalaciones para fabricación de placas fotovoltaicas para la división Gestam Solar y otras empresas que tenemos también en el Parque Empresarial Santana como son TA08 de placas de fabricación para solar térmica de placas solares para solar térmica además otras empresas auxiliares de la ciudad vincularon su crecimiento al sector de renovables incluso se creó la agrupación de empresas proveedoras de instalaciones de energía renovable con el fin de ofrecer una oferta integrada al cliente de todo el proceso de diseño fabricación de componentes metálicos tratamiento de galvanizado cataforización pintura montaje etcétera a esta agrupación pertenecen empresas como Eximo Metal Gestam Linares Industria Algama Proyecta SL o Subremín a esto se une que de nuestra universidad desde distintos grados pero especialmente desde grados como recursos energéticos egresan cada año profesionales que complementan la oferta y recientemente además acabamos de saber que la agencia andaluza del conocimiento ha emitido un informe favorable para la puesta en marcha del doctorado aquí en la Universidad de Linares avance en energía de materiales y energía sostenible por tanto se dan en nuestra ciudad las condiciones para hacer de la industria vinculada a las renovables un sector con capacidad de desarrollarse atraer nuevas empresas y en definitiva un sector capaz de crear empleo pero el gobierno de España desde hace año y medio ha adoptado decisiones que en lugar de mejorar el marco normativo de lo que debería ser un sector en auge lo ha deteriorado notablemente el Real Decreto 1 barra 2012 impide el desarrollo de nuevas iniciativas industriales para el aprovechamiento de los recursos naturales esto quiere decir que las zonas industriales como la nuestra si ya las plantas que están siguen en funcionamiento pero si se hace una moratoria para que no se implante ninguna planta más como lo que aquí en esta ciudad tenemos son fabricación de componentes para nuevas plantas lógicamente nuestra industria lo sufre gravemente el siguiente año sacó un nuevo decreto este año el decreto 2 barra 2013 que coloca en grave riesgo la supervivencia de las plantas ya existentes al eliminar el IPC como índice de actualización de la retribución es decir en un primer lugar se establece una moratoria que paraliza automáticamente la implantación de nuevas instalaciones en segundo lugar ponen en riesgo las que ya existen la compleja situación económica actual puede equivocadamente entenderse como una barrera para reconsiderar una flexibilización de la moratoria que se hizo y que no se cansaron de decir que era algo temporal y que se debe a la situación económica sin embargo el potencial dinamizador de la economía que ofrecen estas tecnologías aconseja valorar no solo el coste de su retribución no solo el coste que suponen las primas a las renovables sino la contribución que hacen y otras contrapartidas que son capaces de ofrecer en términos de beneficios y de ahorro que representan para el país el desarrollo de estos nuevos procesos ligados a la explotación de renovables hacer viable el aprovechamiento de recursos ahorra despilfarro exige modificar ahora despilfarrados perdón exige modificar una serie de normas para generar los estímulos adecuados y crear un marco estable que dé seguridad esa que tanto le gusta decir a ustedes cuando hablan de seguridad jurídica cuando se trata de otros temas que dé seguridad a los inversores que ya están desarrollando proyectos industriales en el sector y al tiempo que permita acometer también nuevas iniciativas las consecuencias positivas derivadas de la adopción de estas medidas serían de carácter medioambiental energético y también como no elaborar pero especialmente grave en nuestra ciudad es la situación de la planta de biodiesel Libitec tras casi dos años a la espera de que asignen su cuota de producción tras la presión del sector se consiguió que se aprobara el proyecto de la orden reguladora de asignación de cantidades de biodiesel en abril de 2012 con objetivo de fomentar la industria de los biocarburantes objetivos que por otro lado son un compromiso que tenemos acordado como Unión Europea y que se adoptaron en la cumbre de Doha que eran el objetivo 20-20-20 que ustedes conocerán y que incluía además que el consumo especialmente en transportes contara con un 10% de biocarburantes un 10% de biocarburantes pese a ponerse automáticamente en marcha entonces la primera convocatoria de asignación el propio ministerio procedió a dejarla sin efecto a mediados de octubre del año pasado modificando luego la citada orden y abriendo posteriormente el actual procedimiento de asignación el procedimiento de asignación actualmente abierto fue convocado por la Secretaría de Estado del Minetur del Ministerio de Energía Industria y Turismo el año pasado en febrero 2013 abriéndose a continuación un plazo de 30 días para que las empresas productoras de biodiesel interesadas presentaran sus solicitudes de asignación lógicamente la planta de biodiesel de Linares presentó su solicitud con toda la documentación que necesitaba para que le concedieran las 100.000 toneladas que es capaz de producir estas solicitudes tenían que ser valoradas por la Comisión Técnica del Ministerio y a partir de cuyo informe se aprobó y publicó una lista provisional y tras someter esta lista inicial a un periodo de alegaciones de 10 días debería haberse publicado en el BOE antes del 10 de agosto el listado definitivo de todas las empresas que tenían asignación como se puede usted imaginar este compromiso está totalmente incumplido este plazo publicado en un BOE ni siquiera un compromiso un plazo publicado en el BOE ha sido absolutamente incumplido por el Ministerio y a día de hoy todo sigue parando todo sigue parado y todos siguen esperando todo este viacruz y regulatorio y administrativo ha contribuido decisivamente a la lenta agonía de la industria española de biodiesel que el año pasado vio descender su tasa media de actividad hasta el 9,5% de su capacidad teórica instalada son 5 millones de toneladas anuales una cifra que resulta absolutamente incompatible con su supervivencia económica no hay una industria que con una producción del 10% sobre su capacidad pueda sobrevivir por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Socialista propone para su aprobación los siguientes acuerdos en primer lugar instar al Gobierno de España a publicar con urgencia el listado definitivo de asignación de cantidad de producción de biodiesel en segundo lugar instar al Gobierno de España a suspender los efectos del Real Decreto 1 barra 2012 en lo que a moratoria para nuevas instalaciones se refiere tercero instar al Gobierno de España a modificar el Decreto 2 barra 2013 y que mantenga el IPC como índice para la actualización de las retribuciones cuarto lugar dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España Muchas gracias ¿Intervenciones? Se nos plenamente de acuerdo tanto con la exposición de motivos como con los acuerdos que se proponen que la noción es suficientemente explicativa y que vamos a votar a favor de hoy evidentemente nuestro voto va a ser contrario porque lo que ustedes pretenden es derogar una normativa que se ha aprobado en el Parlamento de la Nación y evidentemente por el Gobierno nuestro pero no simplemente por razones meramente formales no soy partidario de entrar en la exposición de motivos porque lo importante en una moción es la parte resolutiva pero es que el primer párrafo es que te pone el vello de punta es decir por todo es conocida la situación de declive desde hace años a través de la industria de nuestra ciudad entre otras razones entre otras razones si hubiera sido conveniente que hubieran puesto la razón fundamental por haber dependido de un solo sector la automoción y estar vinculada a una sola empresa Santana Motor hombre decir que la industria de la automoción es una industria en declive y que el problema que tenemos en Linares es como consecuencia de la empresa de Santana Motor no es decir la verdad no es decir la verdad porque la única empresa de automoción que se ha cerrado en toda España ha sido la de Linares y no es decir la verdad porque ustedes mismos pudieron ver ayer por ejemplo en los medios de comunicación que había una campa en Galicia llena de coches que habían aumentado el 15% de producción para la exportación por tanto no es verdad ¿cuál es el problema? el problema no es ni el declive de la automoción el problema no es la empresa Santana el problema era el empresario el problema era el empresario y el empresario justamente en la Junta Andalucía ese es el problema de esta ciudad el empresario que aquí hemos levantado la voz en alguna ocasión e incluso hemos tomado acuerdo unánime en ese sentido cuando no fiándonos de ellos en relación con la gestión del polígono industrial tanto el de Santana o Santa Margarita o como quieran ustedes llamarle como en el polígono rubiales hemos solicitado que nos faciliten a nosotros la posibilidad de gestionar aquello por la incapacidad manifiesta que durante todo este periodo de tiempo se ha tenido en relación con el resurgimiento aunque hubiera sido a base de las energías renovables que ustedes achacan a esa situación el problema sigue siendo el mismo y mientras que no nos lo metamos en la cabeza que el problema fue el empresario no vamos a salir del agujero dicen ustedes aquí que en concreto el apoyo de la Junta Andalucía se promovió la implantación de empresas industriales relacionadas con la energía renovable la industria renovable era además un sector de futuro etcétera etcétera claro claro que era un sector de futuro pero mire yo supongo que habrá sido un lapsus ¿no? coger y decir que a lo largo de esa situación industrias al gama sobre mil gestán y décimo metal se incorporaron desde que yo era chiquitito está al gama aquí en Linares sobre mí no quiero saber y gestán y décimo metal y décimo metal no vinieron de la mano de la Junta de Andalucía a instalarse aquí en Linares están superando la crisis a pulmón propio con la gente de Linares incluso incluso lo están haciendo sufriendo ciertas situaciones por parte de nuevamente el empresario al que yo y nuestro grupo achacamos la culpa dicho eso como primer punto resolutorio y instan ustedes al gobierno de España que de forma urgente se publique el listado definitivo de asignación de cantidad de producción de biodiesel siendo una sorna como no puede ser de otra forma calificar de vía excursiva y regulatorio y administrativo el retarso de un mes pues según ustedes manifiestan la exposición de motivos dicen que el plazo de publicación concluyó el día 10 de agosto del año 2013 pero como se puede decir que un mes es un vía cruci empezamos a ver de plazos incumplidos en relación con la situación productiva de nuestra ciudad y en la situación que estamos vamos por Dios por Dios santo como podemos coger yo sé que el papel es muy sufrido y aguantan lo que le echa pero decir que porque el 10 de agosto del 2013 no aparece un listado en el que se le asigna una cantidad eso es un vía cruci regulatorio administrativo que están pasando las empresas hombre me parece que eso es y perdónense la expresión una pasada me parece que es una pasada y esto por entender que dice que la industria está parada con una actividad del 9,5% siendo a todas luces y usted lo conoce perfectamente usted en particular lo conoce perfectamente una falacia y un desconocimiento del mercado del biodiesel que en la actualidad y por las importaciones de Argentina y de Indonesia tiene subida incluso a la mayor productora europea de biodiesel que es Alemania en una crisis estando sus plantas abiertas solo y exclusivamente en un 65% y facturando ya en números rojos relativo a los límites de producción de este biocarburante precisamente que han dado lugar usted decía lo del 20-20-20 lo del llegar al 10% de la fabricación de biodiesel por normativa europea pues mire usted justamente en el día de ayer ayer eh no antes de ayer en el día de ayer el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo tuvo una bronca subliminar con una relación de fuerzas prácticamente igual para llegar a poner como máximo en el año 2020 un 2,5% los biocarburantes de segunda generación que de alguna forma son los que nosotros estamos produciendo que son a través de residuos algas o de otra índole entre otras cosas porque los de primera generación que son aquellos que proceden de la colza o de cualquier tipo de producción la FAO se ha tirado al cuello de la Unión Europea para decir oiga mire usted que esos son alimentos que pueden servir a otros países emergentes para comer y no se pueden utilizar para combustible mire ustedes revista biocarburantes internacional especializada en este tipo de materia 25 de junio de 2013 Alemania primer productor mundial de media audiencia acaba de reconocer una reducción sustancial en la producción de este biocarburante sin llegar a la situación dramática de la industria española estiman un porcentaje de utilización de las plantas del 65% en 2012 el 75% era en el 2011 y desde la Asociación Alemana de Industria Biocarburante alertan de que este año entrarán en números rojos como en el resto de Europa achacan este bajón a las importaciones desde Argentina e Indonesia y a la falsa polémica sobre la agricultura para la producción de alimentos o para los biocombustibles el precio al día de hoy porque además lo he mirado antes de la vida está a 1,101 euros el litro de biodiesel para automoción a nosotros nos cuesta la fabricación del mismo casi 1,25 me está usted diciendo que la empresa de ahí arriba si le damos una cuota para que practique 100.000 toneladas va a ser capaz de asumir un costo de 1,25 el litro de biodiesel para después venderlo a 1,1 ese es el problema que tiene la planta de ahí abajo el problema de que no le dejan fabricar las 100.000 toneladas el 100% pero lo que le decía anteriormente de la misma revista miércoles 11 de septiembre del 2013 el 6% para los biocarburantes clásicos y 2,5% para los de segunda generación estas son dos de las decisiones que han tomado hoy en el Parlamento Europeo en relación con la modificación de las directivas que afectan a los biocarburantes en una votación muy reñida más confusa es la referida al cambio indirecto del uso de la tierra cuya aplicación se pospone para el 2020 la propuesta inicial de la Comisión Europea era de reducir al 5% la participación del biometanol y el biodiesel procedente de cultivos objetivos para el transporte en 2020 el Parlamento Europeo ha votado un 6% y un 2,5% para los procedentes residuos de algas el planteamiento de la votación le decía que había sido reñido el primer punto es de primera generación ha salido favorable con 356 votos a favor y 327 en contra y 14 abstenciones mientras que en los de segunda generación ha sido más reñida 352 a favor y 343 en contra por tanto no creo que justamente el problema que se pretende resolver de la industria alternativa en nuestra ciudad venga determinada porque se le facilite que se le facilitará evidentemente cuando salga el listado que si no ha salido en agosto pues saldrá ya mismo y evidentemente pendiente de este tipo de situación no creo que eso dependa de la situación que actualmente padece Linares en relación con la segunda y la tercera de las proposiciones no hubiera estado de más que antes de elaborar esta moción semi enlatada hubieran leído determinadamente las exposiciones de motivo de los reales decretos leyes aprobados por los gobiernos socialistas de Zapatero Urbualcaba del 2007 en concreto el 661 de 25 de mayo y el 14 del 2010 de 26 de diciembre donde se ponía de manifiesto cuál era el objetivo en esa exposición que no era otro que atajar el desbocado déficit tarifario pero que obviamente y como ya nos tienen acostumbrados en su procedimiento legislativo aportan en el cuerpo normativo medidas que nos han llevado a un déficit acumulado a enero del 2012 de 29.000 millones de euros por tanto normativa que ustedes pretenden retomar normativa que ustedes pretenden retomar claramente fracasada y muy culpable de las enormes facturas que los ciudadanos entre ellos evidentemente los linalenses tienen que pagar porque como siempre los socialistas invitan y después los ciudadanos a pagar el déficit tarifario que les dejó el gobierno de José María Azna fue de 1.800 millones de euros en 2004 el déficit tarifario en el 2012 29.000 millones de euros por tanto ha sido necesaria la promulgación del Real Decreto Ley 1 barra 2012 de 27 de enero que establece una moratoria y por tanto tiene carácter temporal aunque usted dice ustedes se emperran claro que tiene carácter temporal hasta que se pueda unificar ¿qué hacemos con esos 29.000 millones de euros? ¿qué hacemos con las empresas suministradoras de... cogemos y repercutimos directamente los 29.000 millones de euros en los recibos del consumo? yo sé que prácticamente el 80% de las personas cuando cogen el recibo de la luz lo pagan y se ha acabado y no lo leen en el sentido de saber qué es lo que realmente está pagando de esta índole de esta índole digo de los reales decretos que ustedes pretenden reactivar solo afecta solo afecta que eso no lo ha dicho usted la ley 1 2012 a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación del régimen especial en la fecha de entrada de vigor del real decreto ley así como las instalaciones del régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor a la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la dirección general de política energética y minas por tanto no es que se está cargando a las pasadas a las presentes y a las futuras no es eso las tecnologías acogidas al régimen especial esto es la eólica la solar fotovoltaica termosolar con generación biomasa biogás mini hidráulica y de residuos al igual que la instalación del régimen ordinario de tecnologías asimilables a la incluida en el régimen especial esas son las que están afectadas y esas son las que están afectadas pero a partir de la promulgación de la ley no antes no obstante la norma no tiene carácter retroactivo por tanto no afecta a las instalaciones que ya están en marcha o a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación así mismo aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el preregistro en el momento de entrada en vigor de la norma tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados además también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los preregistros que en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación pero es que con ese tipo de situación para este año 2013 iba a seguir siendo necesaria la adopción de medidas adicionales para resolver el déficit tarifario de ahí el Real Decreto Ley 2 del 2013 de 1 de febrero que ustedes también pretenden con su moción derogar y un nuevo proyecto de ley de financiación con cargo a los presupuestos generales de Estado de determinados costes del sistema eléctrico que están ocasionados como consecuencia de los incentivos económicos para el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables es ahí además donde se ha concedido el crédito extraordinario de 2.200 millones de euros con cargo al propio Ministerio de Industria Energía y Turismo hubiera sido conveniente que hubieran leído el artículo primero de las actualizaciones de retribuciones de actividades del sistema eléctrico vinculadas al IPC ahí de acuerdo con los datos publicados por el propio Instituto Nacional de Estadística la variación del IPC de octubre de 2012 respecto del mismo año fue del 3,48% sin embargo la variación del mismo periodo del IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos que se sacan de la bolsa fue del 0,47% es decir tenemos un 3,01 de diferencial que hay que pagar de ahí pues que se haya visto en la obligación del propio ministerio de llevar a cabo nada más y nada menos que la habilitación del presupuesto general del Estado de 2.200 millones de euros es decir lo que ha hecho el gobierno es por una parte dar cumplimiento a la exposición de motivos de los reales decretos que habían aprobado los gobiernos tanto de Zapatero como de Rubalcaba en la medida de que es conveniente atajar el este miren ustedes hay alguien que pueda pensar que es justo y natural que uno gaste más de lo que tiene eso no es posible uno no puede gastar más de lo que tiene ni pagar menos de lo que cuesta por tanto si se establece si se establece por esa vía una situación en el mercado eléctrico que genera déficit tarifarios que en el último año fue de 5.500 millones de euros que se van acumulando llegará un momento en el que estaremos en una situación que será absolutamente imposible pagar no solamente la factura de consumo sino incluso la factura de la producción siendo por eso por lo que se hacía necesario imponer esta norma para ir reduciendo el régimen tarifario de manera temporal hasta que lleguemos a una situación en que los costos o el precio que pagamos por el producto sea igual realmente a su costo y que por tanto no sea la administración por ende los ciudadanos los que vía impuestos tengan que estar pagando esa serie de diferencias y por último el último real decreto es justamente para eliminar como índice el IPC porque si se figura como índice el IPC estaremos aportando una cantidad de dinero muy superior a las que realmente repercuten dentro de lo que son la variación del precio que ellos tienen esa es la situación no es otra darle vueltas a esto es lo que ustedes quieran no es verdad que la situación que tenemos en Linares desde el punto de vista industrial venga determinada como ustedes parecen entrar a decir en el real decreto ley del 2010 ni del 2011 ni del 2012 no es verdad ustedes pueden decir lo que quieran no es verdad por tanto como ustedes comprenderán nuestra posición no puede ser otra que la que le hemos adelantado al principio que es nuestro voto en contra si yo digo que la industria de Linares está en declive la automoción es una verdad como un templo yo no he hecho aquí un análisis del sector de la automoción a nivel nacional ni a nivel no nosotros estamos en una situación en la que una industria que además es que usted como se remonta a los tiempos del año 94 pues siquiera me reventamos todos usted se remonta a tiempos en los que una industria privada que era su fruta y se fue de aquí porque quiso porque una empresa privada se va y se viene porque quiere en aquel momento en el año 2004 cuando su no se haya no se llama ni siquiera quien es un superior a la parte popular pero quien era entonces ARENA dijo que lo que había que hacer era enterrarse en Tano desde la Junta de Indonucía se apostó se apostó por mantener la actividad en Linares porque hubiera sido un absoluto desastre en aquel momento cerrar una empresa con 3.400 trabajadores además se trabajó intensamente por diversificar la industria y se hizo entonces usted puede recurrir al último año al no se que a buscar una justificación siempre pero también podría venir aquí y decir que ha hecho el partido popular por Linares cuántas empresas ha traído el partido popular a Linares y ahora que están en el gobierno que es lo que están haciendo ustedes por Linares y que han hecho ustedes por Santana o por cualquiera de sus industrias auxiliares por favor plantelo aquí yo le estoy diciendo lo que hizo la Junta con el gobierno socialista hizo la diversificación y hizo que empresas relacionadas con el sector de ferrocarril con el sector de las renovables y todas esas empresas están hoy aquí en Linares y yo como soy concejala de industria de Linares le diré que está perjudicando gravemente la política que ha adoptado el gobierno a nuestra ciudad y eso es una verdad como un templo categóricamente cierta está perjudicando gravemente no se han creado ayer ni Gestán ni Sugremín ni Algama si usted ha leído la moción pone que incluso se creó una agrupación de empresas que ya existían en Linares para trabajar conjuntamente y ofrecer un producto integrado a aquella empresa que quisieran instalarlo léalo bien por favor porque pone eso no pone otra cosa efectivamente hicieron una campaña de publicidad un dosier bastante bueno que presentaban en las ferias para ofrecer un producto integrado porque apostaron por las renovables porque era un sector de futuro efectivamente en el decreto 661 por supuesto que me he leído todos los decretos que no es usted el único que se lee una ley no es ni un boja ni un boi que yo también se lee y me los leo todos igual que usted ese decreto que usted hace referencia en el 2007 en el 2007 ocurrió una cosa que fue un paréntesis y tuvo que tomar una decisión el gobierno desde mi punto de vista acertada se estaba produciendo una burbuja con las energías renovables las constructoras las grandes constructoras viendo lo que podía pasar mejor fue en el 2009 cuando ya empezaron a colapsar el sistema empezaron a derivar el dinero a la energía renovable y había una propuesta en el ministerio de 8.000 megavatios cuando la total capacidad instalada que había en ese momento en España era de 29.000 y que hizo el gobierno de Zapatero el gobierno socialista creyó que no podíamos dar lugar a otra burbuja en este momento de renovables quitar una burbuja de la construcción y pasar a la burbuja de las renovables y se puso coto para que el sector no pasara de ser un sector energético a un sector financiero y a que todos los buitres financieros de Europa vinieran aquí a desbordar el sector se puso coto se reguló y se dijo que se iba a establecer muy enfadados algunos sobre todo de la derecha en mi edad podría tener en Andalucía la más intensiva en mano de obra ahorrarían en prestaciones por desempleo ustedes recaudarían y tendrían más afiliados a la seguridad social y también tendrían más cotizaciones que luego podrían repercutir en una mejora de la sociedad pero es que además ahorrarían ya no solo desde el punto de vista medioambiental que por supuesto pero es que además lo que ustedes no se van a gastar en esas compensaciones se lo van a gastar en apagar incendios porque esto supone también el mantenimiento de los bosques a ustedes eso les da igual porque como les digo hacen una política de ministerio a ministerio estanca y no tienen una visión de Estado para saber que al final asumir un cierto coste puede beneficiar a todo el conjunto de la sociedad y que por lo que una parte nos cuesta 3 euros a lo mejor por otra parte nos estamos ahorrando 5 podría decirle muchas cosas más porque dice usted que no afectó a las plantas que ya estaban claro que ha afectado si usted mismo lo ha dicho que han bajado la inseguridad que ha creado el IPC pasar de una tasa a otra eso no tiene nombre porque son negocios que tienen unas previsiones hechas una rentabilidad una devolución a sus inversores y ustedes van y se lo cargan con la importancia que le dan en el caso de la hipoteca a la seguridad jurídica esa sí esta no según les pilla según les da y cuando usted me dice que en Europa se está aprobando en el Parlamento en Europa es un Parlamento de derecha es que a mí no me sorprende es más de lo mismo si ustedes son un clon de lo que hay allí es que la política de izquierda es una y la política de derecha es otra nosotros estamos hablando aquí de hacer política de izquierda de fomentar las renovables del déficit tarifario darle otro enfoque que no es que la tarifa la pagan los ciudadanos en una deuda acumulada sino que a lo mejor porque usted sabe que no es los costes que presentan las eléctricas sino que es una cosa regulada y se le estiman unos costes a lo mejor lo que hay que hacer es revisar esos costes que dan lugar a que tengan sueldos como los que tienen la gente que está en la eléctrica si al final lo estamos pagando todos los ciudadanos y empezando por ahí regulando esos sueldos que nunca deberían ser más del que tiene un empleado público si al final lo vamos a pagar entre todos a lo mejor el déficit tarifario era otro gracias de acuerdo en lo que ella ha manifestado en cuanto al tema de que lo que quería el gobierno y en la exposición de motivo el gobierno de ustedes era justamente atajar el régimen tarifario si yo estoy de acuerdo con eso pero es que pasó de 1.829.000 millones de euros en la actualidad y a eso es a lo que me refiero que se quiso aplicar una norma pero cuando se hizo el desarrollo normativo de la norma en vez de coger y resolver el tema lo que hizo fue agravarlo de manera exponencial y esos son los números es decir lo demás no si yo las voluntades son las suyas lo mismo que las nuestras que la gente no pague en su recibo de la luz más de lo que está consumiendo y que no tenga que coger y estar sufragando déficit de productividad entre comillas de las empresas productoras de la energía eléctrica ya está y si eso hay que hacerlo porque nos podemos encontrar con que cada vez que enchufemos la luz no se encienda pues tendremos que hacerlo alargándonos el tiempo simplemente eso estamos de acuerdo vote usted por lo que puede beneficiar a la industria de su ciudad y si no están de acuerdo pues voten que no y seguiremos perjudicando a la industria de nuestra ciudad bien pasamos a la votación pues voto a favor de la propuesta voto en contra bien algún ruego alguna pregunta se levanta la sesión amén amén